El día de hoy me decidí por hacer unos chorizos argentinos que yo los preparé y te voy a decir más o menos como los hice para preparar el famoso choripán, te voy a ser bien sincero, yo pues nunca he ido a Argentina este, quisiera algún día ir, probar esa famosa carne que hacen los argentinos, sus carnes asadas, sus chorizos, sus embutidos y demás pero pues hasta ahorita no he tenido la oportunidad, entonces vamos a, yo estos chorizos sinceramente los hice en base a lo que veía en internet vi más o menos como se preparan y bueno pues esta es mi versión de como se hacen si igual he visto que en mi canal varios de mis suscriptores son de Argentina, muchos me comentan de Argentina entonces ahí están los comentarios abiertos, si tienes algún comentario que hacerme, la verdad bienvenido y pues aquí está esta receta que espero que les guste, el famoso choripán argentino y bueno pues lo primero que tengo por aquí es carne de res, tengo carne de cerdo y tengo tocino este, es más o menos 500 gramos de cada carne y son como 250 o 300 gramos de tocino entonces todo esto pues nada más lo voy a moler para después pasar a condimentar pero la verdad se me hizo sencillo como se hace el chorizo y pues bueno aquí te digo como te digo yo tengo aquí mi molinillo de carne pero sin problema pues tú puedes ir a la carnicería pedir la carne de tu preferencia y ya en base a eso pues nada más le dices ahí al carnicero creo que si te la puede moler y con eso tienes, la verdad no te la compliques o si bien si no tienes un molinillo pero tienes alguna procesadora pues igual yo creo que también puede quedar ahí molida en la procesadora entonces aquí ya que hayamos molido nuestras tres carnes pues ahora si es nada más pasar a condimentar este ahorita te voy a pasar los ingredientes y bueno pues yo aquí ya mezclé todas las carnes las incorpore perfectamente y vamos a agregar sal, vamos a agregar orégano, también vamos a agregar pimienta negra un poquito de tomillo, este pues yo lo molí, lo aplasté en un mortero para que no estuviera tan entero igual todas las especies si quieres las puedes moler en algún molnillo o algún molcajete entonces ahí ya depende de ti, de tu elección, lo último que vamos a agregar es chile quebrado ajo en polvo y nuez moscada entonces ya que le hayamos agregado todos los ingredientes en polvo o ingredientes secos pues nada más lo vamos a mezclar bien y le vamos a agregar un chorrito de vino tinto esto fue lo que vi en la receta que encontré en internet, pues ahora si que las primeras que vi o la que más me gustó y ya, nada más yo en el mismo molinillo pues lo voy a empezar a embutir en una tripa de cerdo esas tripas yo las conseguí secas, la verdad las anduve buscando en todo Monterrey y no encontré tripa natural, fresca para estos embutidos entonces la tuve que conseguir en internet, tripa que viene en sal y pues esa fue la que me funcionó perfecto para hacer estos chorizos ya nada más una vez que estaban embutidos los separé, hice los tamaños de los chorizos y los amarré con un cordón de algodón, que sinceramente este cordón pues estaba muy grueso, no era para eso pero bueno, pues se lo puse ahí para dividirlos bien y que no se me fueran a despedazar al momento de guardarlos y demás entonces aquí tenemos ya como tal los chorizos argentinos ya armados, ya listos yo los voy a dejar reposar un poquito una noche para después ya poder asarlos como la receta lo amerita pues me viene aquí a una parrilla, un asador argentino que tenemos por ahí y bueno pues aquí están los chorizos, ya nada más checamos temperatura fuego medio, la verdad no necesitamos fuego tan alto y vamos a empezar a asar nuestros chorizos estos la verdad si se tardaron alrededor de 40, 45 minutos y pues te digo, hay que hacerlos a fuego despacio ahí ve nomás como se ve el chorizito ya cuando tú veas, ve checándolos cuando los veas doraditos de un lado que ya se vean un poquito más firmes y no tan aguaditos pues ahí fue cuando yo les di la vuelta te digo, aquí ya están doraditos por ese lado entonces le damos la vuelta y vamos a esperar a que queden más o menos de de la misma cocción de la parte que acabamos de voltear entonces te digo, esto pues obviamente si requiere un poquito de paciencia aquí como puedes ver, pues ya se ven un poquito más cocinados pero pues bueno, vamos a dejarlos otro ratito vamos a acomodarlos de diferentes formas para que se cocinen y queden bien cocinados por todos los lados entonces trata de darles la vuelta te digo, lo ideal de estas parrillas es que los puedes acomodar ahora sí que que de la forma en que quieras porque pues no es una parrilla donde se puedan caer o demás entonces pues aquí están mira, ya está bien doradito prácticamente lo tenemos bien dorado bien cocido por todos lados y pues ahora sí pues ya es cuestión nada más de irlos a a presentar a la mesa te digo, pues aquí ya cada quien le da el término que quiera sinceramente pues es chorizo no creo que haya haya muchas complicaciones a ver si ya están o no están entonces cuando ya los veas bien doraditos pues ahora sí ya los vamos a retirar de la parrilla y pues ahora sí ya prácticamente los vamos a dejar enfriar un poquito porque si no, pues nos vamos a meter un quemadón de esos pero buenos entonces ya aquí los voy a acomodar en su tablita los dejo enfriar un poquito y en la parrilla voy a agregar los panecitos estos son bolillitos panecitos pues tipo baguette pero chiquitos esto nada más los voy a calentar así te estoy hablando de 20-30 segundos nada más para que se se calienten un poquito que estén un poquito blanditos y pues que se sienta calientito el pan entonces ya cuando los tengamos ahí pues nada más los sacamos te digo todo esto lo puedes hacer en la misma parrilla y para acompañar pues yo me aventé un chimichurri la verdad un chimichurri lo hice muy rápido eso sí hazlo con tiempo porque pues trae ingredientes que tienen que reposar como el orégano y pues toda la verdurita las hojitas que vamos a agregar para que absorban bien todos los ingredientes entonces tengo aquí perejil bien picado tú viste como lo piqué vamos a agregar también orégano las cantidades exactas te las voy a dejar en la descripción del video chile quebrado vamos a agregar también pimienta y sal esto pues prácticamente son los ingredientes ahí yo le di el toque mexicano le molí unos chiltepines pues para que esté picocito para que amarre el chimichurri y bueno ya que los hayamos integrado bien todos los ingredientes voy a agregar dos dientes de ajo estos pues ya sabes yo uso mucho este machacador porque me gusta la textura en que lo deja agregamos vinagre mezclamos bien todo eso y luego vamos a agregar aceite yo en este caso agregué aceite de canola y la verdad me supo perfectamente bien el chimichurri y pues mira aquí lo tenemos así es como queda entonces este si te digo hazlo con tiempo para el momento en que vayas a comer los choripanes o con lo que vayas a acompañar la carne con el chimichurri entonces aquí tengo ya los chorizos preparados asados tengo los panecitos y tengo el chimichurri ahí al lado nada más para acompañar lo que yo he visto te digo desconozco y pues agradezco a todos estas personas que me puedan escribir de argentina pero lo que yo he visto es que es el pan el chorizo y se le pone chimichurri créeme que así fue como lo hice y no hombre que te puedo decir la verdad el sabor del chorizo estaba muy bueno acompañado con el con el panecito la verdad es algo muy sencillo pero la verdad que vale la pena o sea yo desde cuando tenía ganas dije déjame prepararlo porque no sé cuando tenga chanza de poder ir para allá pero los preparé la verdad otra cosa se ve algo muy sencillo pero sinceramente es algo que vale la pena vale la pena hacerlo vale la pena probarlo entonces pues esta es mi versión aquí está el video espero que les haya gustado como siempre muchas gracias por ver el video te invito a que te suscribas lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales muchas gracias chau 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 chau